Diccionario. Arroba diccionario. Un cementerio es un lugar destinado al enterramiento de personas fallecidas, donde se llevan a cabo ceremonias de despedida y se rinde homenaje a los difuntos. Estos espacios pueden variar en tamaño y diseño, desde pequeños terrenos familiares hasta grandes camposantos con monumentos y mausoleos. Los cementerios suelen estar organizados en secciones y pueden incluir tumbas, criptas y nichos. Además de su función principal de sepultura, los cementerios también pueden ser considerados espacios de memoria y reflexión, donde los visitantes pueden recordar a sus seres queridos y honrar su legado. En muchas culturas, los cementerios tienen un significado espiritual y simbólico, representando el ciclo de la vida y la muerte.